Y surgen nuevos rumores de que Lisa y Jungkook están en una relación Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Por cierto, también si quieres ser miembro del canal, únete y tendrás imágenes exclusivas Contenido exclusivo, videos exclusivos antes de que salgan E información exclusiva de proyectos antes de que sean publicados en otras redes sociales Además de tener el logotipo de ARMY de diferentes colores dependiendo de los meses que lleves Sin contar que estarás participando para otros regalos de álbumes y productos de BTS futuros También recuerda que ya está mi nueva línea de merch Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda Y también si quieres participar para el proyecto de BTS Del millón de cartas que le vamos a enviar Puedes donar en el link que te dejo también en la descripción Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS Y también recuerda que si te unes a superfan de élite Te regalaré un álbum de BTS Y Jungkook, J-Hope y Jimin llenan de diversión en su sesión de fotos Parece que hubiera sido ayer cuando BTS sorprendió a sus seguidores alrededor del mundo Con su álbum Mapo de Soul 7 Material discográfico que los llevaría a los más altos puestos de los Chars Y el cual promocionaron en Estados Unidos y Corea Junto con el comeback, un momento memorable fue cuando Dispatch reveló Y publicó la sesión de fotos que había tomado junto al grupo para una sesión Que promocionarían este material y además brindarían una nueva visión de este regreso Ya que el grupo también preparó varios conceptos visuales dentro de las diferentes versiones del álbum Ahora a través de Bangtan TV hemos sido testigos de la diversión que los chicos compartieron Durante el momento del photoshoot ya que el canal ha posteado un video live que reúne a Jungkook, J-Hope y Jimin Mientras esperan su turno para tomar fotografías nuevamente Los tres miembros expresaron que la sesión temática es muy fría Por lo que los veremos temblar y moverse de un lado a otro Para mantenerse activos y elevar su temperatura corporal Con los edificios en el fondo estos chicos comienzan a tomar fotografías del panorama Y posteriormente empiezan a tomar clips de video Como si estuvieran preparándose para un video musical o un comercial Un momento divertido llegó cuando Jimin filmaba J-Hope Quien volteó a la cámara y causó que Jimin detuviera su grabación Él dijo que la expresión en su rostro no había sido la adecuada Así que retirarían la escena Ambos rieron con fuerza mientras se preparaban para una segunda toma Pero incluso después de ella no dejaban de divertirse con el primer intento Y Suga demuestra su talento para cosechar frutas Suga estuvo comiendo algunos frutos y se relajó en una área verde Los chicos de BTS han estado disfrutando de un tiempo libre Ya que su gira mundial Mapo de Soul Tour 2020 fue postergada debido a la contingencia Como medida de protección, BitHit Entertainment decidió cancelar viajes, presentaciones y fanmeetings Para evitar cualquier contagio Para liberarse un poco del estrés de la gran ciudad Y aprovechar su tiempo libre Suga decidió tener contacto con la naturaleza El rapero de BTS compartió con los fans en la cuenta de Twitter oficial del grupo Que visitó un huerto de fresas En las dos fotos Yungi luce muy contento rodeado de cultivos de fruta Con una caja de cartón y fruto rojo que él mismo recolectó Sus imágenes cuentan con más de un millón de me gusta Y más de 448 mil retweets hasta el momento Al parecer Suga se animó a visitar el huerto de unos parientes cercanos De su compañero de grupo Jin Ya que él viene de una familia de agricultores y granjeros Hace algún tiempo el chico más grande de BTS posteó algunas fotos comiendo fresas En un lugar parecido a donde Suga recoge sus fresas Podría ser que el rapero conoció la cosecha de la familia Kim Además de cultivar fruta, el tío de Jin cría gallinas Su otro tío cuida un jardín de melones Y su abuelo es un reconocido productor de miel de abeja natural Así estás tú viendo a Jungi en este momento Y Jin y Junko que aparecen en el nuevo video musical de Selena Gomez Selena Gomez anunció el lanzamiento de una versión muy original de la canción Boyfriend La canción se ha distinguido por ser muy innovadora Y ahora le dio a sus fans una nueva forma de disfrutar el track de Bodyfriend El cual pertenece a su disco Deluxe Rare En donde las protagonistas son muñecas Bodyfriend Doll Version fue dirigida por Selena Gomez Quien quiso recrear la escena de un video original Pero ahora de una manera muy divertida Cada uno de los aspectos que acompañan el clip Como el sapo, su vestuario y el carro Fueron invitados para darle más realismo a la adaptación Las fans inmediatamente se percataron que los muñecos usados para este clip Son los que BTS hizo en colaboración con Mattel En algunos segmentos del clip Aparecía la versión de Jin y Junko Vestidos con trajes de la canción Idol Muchos de los usuarios de redes sociales esperan que BTS y Selena Gomez Hagan una colaboración juntos muy pronto Uniendo todo su talento, visión en la música e impacto global ¿Qué te parece la idea? El video oficial de Bodyfriend ya cuenta con más de 29 millones de reproducciones En el canal de YouTube de la cantante Fue estrenado el 10 de abril del 2020 Los internautas celebraron este nuevo material discográfico En donde expresa todos sus sentimientos de una manera muy sincera ¿Y tú qué opinaste del video? Y J-Hope y su hermana preocupan a los ARMY por su visita al hospital J-Hope de BTS se convirtió en tendencia en redes sociales Por una reciente anécdota con su fandom ARMY Pues había varios rumores sobre una enfermedad que había sufrido el idol de K-Pop Junto con su hermana mayor Esto a causa de ingerir comida en mal estado Que le causó complicaciones de salud Y en consecuencia uno de ellos tuvo que acudir al hospital Para desmentir todo lo relacionado con un supuesto caso de hospitalización La hermana llamada J-Hope fue quien reveló lo que realmente ocurrió Al enfermarse del estómago Resulta que ella había compartido varias historias en Instagram Donde afirmó estar cansada de tanto trabajar Y como acto siguiente salió a cenar con su famoso hermano miembro de BTS La pareja de hermanos no se alejó de la ciudad Decidiendo cenar en un restaurante cercano Que se especializa en vender platillos con carne de res Lo que originó todo el problema de salud Pues J-Hope aseguró que habían sido atacados por la traición de la carne de res Y su estómago sintió varias molestias esa noche En ese momento Cell sintió el verdadero terror Incluso tuvo una fiebre alta, vómitos y diarrea La preocupación de ARMY aumentó cuando vieron que la hermana de J-Hope Mostró una pérdida de peso en sus redes sociales Pero al enterarse que el mismo idol de K-Pop Fue quien se hizo cargo de J-Wolf Por no tener una condición tan grave como la de su hermana Se quedaron tranquilos y únicamente Por el trauma de la joven de salir de su hospitalización Por comer carne de res No hay duda de que los chicos de BTS son personas sumamente cariñosas Con sus seres queridos Actitudes que reflejan con su fandom Incluso en la pandemia del corona Pues el reciente comunicado de BitHit Entertainment Sobre la decisión de aplazar todas las fechas programadas Para el Tour Mundial 2020 No evitó que los cantantes se acercaran a sus fans Utilizando las redes sociales Y hashtag Respect BTS Jin es tendencia en todo el mundo Porque las ARMY continúan pidiendo comentarios de BitHit Los hashtag Respect BTS Jin Y hashtag Update OND Dance Break Han estado en tendencia por ARMY por alzar la voz contra BitHit Por los coreógrafos y otros que claramente excluyeron a Jin del video musical OND Las ARMY están diciendo que el hashtag no es para el video musical en sí Sino para las futuras presentaciones de baile En conciertos donde Jin no sería parte de la canción Que BitHit ha utilizado también con fines de publicarlos Esta no es la primera vez que BitHit ha excluido a Jin La canción Not Today lanzada en 2016 Simplemente le dio a Jin un tiempo de pantalla De 0.4 segundos en el video musical de 4 minutos sin pares También le dieron solo una línea para cantar En ese momento se levantaron con el hashtag Pidiendo una retroalimentación adecuada Sobre este fiasco que resultó ser una liberación abrumadora De contenido de Jin Con muchos tweets de Bangtan Mientras que dejaron de lado el problema principal Mercancías como carteles, fotos de conciertos, libros conceptuales, etc Han recortado muchas veces a Jin Supuestamente el visual de BTS Jin que originalmente fue presentado por BitHit Con esperanza de convertirse en actor Aún no ha logrado su objetivo ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Y estas son más de 10 veces que B de BTS se convirtió en la encarnación literal De la primavera en estampados de flores B de BTS es un rey visual Conocido por su increíble gusto por la moda Estas son más de 10 veces que B se puso trajes de estampados florales Y se convirtió en la encarnación de la primavera 1. Sus imágenes son una locura 2. B realmente sabe cómo lucir un estampado floral 3. Esa chaqueta floral es preciosa 4. El sentido de la moda de B es increíble 5. El pelo rojo y su chaqueta son preciosos para él 6. Las imágenes de B son etéreas 7. Esta camisa de girasol es tan linda 8. Los estampados florales son definitivamente una cosa de B 9. Incluso sus visuales casuales son increíblemente hermosos 10. La camisa le queda perfecta 11. Los atuendos de B siempre son increíbles 12. El detalle floral de esta chaqueta es tan bonito 13. Es tan guapo 14. Esta corbata floral es tan linda Y las ARMY por fin hacen justicia Si recuerdan algunos anteriormente había comentado Que muchas ARMY estaban reclamando a BitHeat Que no habían agregado a B en la mercancía oficial de BTS Wivers acaba de anunciar que agregarán a los productos de merch a B Esto obviamente por las miles de peticiones que recibió BitHeat Sobre las reclamaciones de que no estaba B ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y B se lastima la rodilla? Mientras B estaba cocinando se golpeó la rodilla Eso demuestra su poca habilidad para la cocina Y surgen nuevos rumores de que Lisa y Jungkook están en una relación Normalmente los fans siempre hacen este tipo de rumores Algunos un poco ridículos y otros un poco más fundamentados Pero en esta ocasión la noticia es un poco exagerada Pues se dice que los rumores de la relación surgieron A partir de una foto en la cual Jungkook usa unos guantes azules Mientras Lisa usó un corazón azul Algo que no tenía nada que ver Pero ¿Ustedes qué opinan? Obviamente esto es falso Y una noticia que no tiene ningún fundamento Pero muchos fans estaban diciendo esto ¿Tú qué opinas sobre esta supuesta relación? Bueno esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!